... Estamos aquí con Jairo Rivera, integrante de Voces de Paz. Jairo, un saludo aquí para... Bueno, muchas gracias, querido Delio. Bacanísimo estar acá en un momento histórico muy importante, que es el momento del nacimiento del partido político legal de las Farc-EP, en donde de buena manera culmina parte de un proceso que inicia no solo con la edación de armas, sino con más de cinco años de negociación, con unos acuerdos que en su 90% no son para la insurgencia de las Farc, sino para el pueblo colombiano, para construir paz, democracia y modernidad. Jairo, ¿usted cómo ve la unidad? Yo creo que la unidad es imprescindible, pero fundamentalmente tiene que basarse en la idea de la construcción de mayorías sociales. La unidad corporativa no sirve para absolutamente nada. La unidad sirve en tanto sume. Hay unidades que a veces restan. Y yo creo que en este tiempo de convergencias por la paz, hay que construir una unidad con absolutamente todos los sectores, no solo para sacar la implementación adelante, sino para, de alguna manera, afianzar un terreno que nos permita luchar por la justicia social y por una modernidad democrática y pluralista en Colombia, en un tiempo donde las dictaduras, en un tiempo donde el oscurantismo, donde la xenofobia, donde el racismo se están intentando imponer. Hay que hacer que la democracia se ponga por encima para que la vida nunca muere. Iván Márquez, en su intervención, hablaba de la parte de género, de la participación de las mujeres. ¿Cómo la ve desde su perspectiva de negocio de paz? Hoy no existe y no es posible que exista una organización revolucionaria que no sea feminista. El feminismo tiene que estar presente necesariamente en cualquier organización que se disponga a transformar una sociedad donde hay desequilibrios de poderes gigantescos, entre ellos, frente a las mujeres, frente a las comunidades LGBTI, entre otras. Y no pueden ser solamente parte instrumental de partidos políticos, tienen que ser parte vital, no solo en términos de los sectores sociales, sino en términos de las prácticas que asumen los militantes y los activistas de los nuevos partidos políticos y movimientos sociales. Es ahí donde está la transformación social. No es posible uno echar el carreto de que va a transformar la sociedad sin tener, obviamente, o sin pasar o sin partir, por transformarse uno mismo. Vemos que se está hablando de la vanidad de los sectores políticos, pero miremos un poco las bases, el pueblo, la gente. ¿Usted cree que sí es posible que la gente tome el camino de elegir en las elecciones del 2018 nuevas personas, nuevos movimientos, nuevas propuestas? Yo creo que esa es la disputa. Y, fíjense, la operación en política es siempre agregar hacia los aliados y desagregar hacia el enemigo. Ese es el arte de la política resumida. Si los aliados y aquellos quienes estamos por la paz, por la democracia, por el pluralismo, por la vida, no logramos agregarnos y agruparnos, seguramente la disputa por un sentido común distinto, que es el que viene imperando en Colombia. Y, por eso, hay que tenerlo muy claro, para la guerra, para el odio y para la muerte, sencillamente vamos a ser derrotados. Y nosotros no podemos permitirnos una derrota en el tiempo de la paz. Necesitamos sumar y construir para producir futuro. Gracias, Jairo. Delio, hermano. Qué bacano.